Hyundai acaba de presentar al nuevo Accent 2024 y en este vídeo te voy a contar todo lo que debes saber pero antes como siempre te recomiendo suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para que recibas todas las novedades del mundo motor esta viene a ser la sexta generación del Hyundai Accent o Verna como también se le conoce en India y ahora crece en dimensiones pues ahora mide 4 metros con 53 centímetros de largo 1 metro 47 de alto y 1 metro 74 de ancho mientras que la distancia entre ejes crece a 2 metros con 67 centímetros lo primero que nos llama la atención es su lenguaje de diseño muy similar al del actual Elantra denominado diseño paramétrico en donde predominan las formas angulosas y rectas para darle un look no sólo más sofisticado sino más deportivo prácticamente por cualquier ángulo que lo veamos se parece mucho al Elantra sin embargo el farolet principal que recorre toda la zona baja del capó es diferente dándole un estilo único y más moderno mientras tanto en la retaguardia para estar a la vanguardia de la tendencia actual en diseño también incorpora un farolet que se extiende por todo su ancho en su interior lleva dos pantallas de 10,25 pulgadas una para el sistema multimedia y otro para el cuadro de instrumentos y en las versiones más equipadas encontraremos cargador inalámbrico iluminación ambiental entre otras cosas respecto a la mecánica se ofrece con dos motores diferentes el primero es un 1.5 litros de cuatro cilindros de inyección multipunto que genera 113 caballos y 144 minutos metros de torque asociado a una caja mecánica de seis velocidades o una caja y vt intelligent variable transmisión y otro motor con 1.5 turbo e inyección directa que genera 156 caballos de fuerza y 253 minutos metros de torque de la mano de una caja mecánica de seis velocidades o una automática de siete marchas y doble embrague también dependiendo de la versión y el país existirá una configuración con asistencias a la conducción para hacer frente a modelos como el toyota yaris se espera que este modelo arribe a latinoamérica a finales de 2023 o tal vez inicios de 2024 así que mientras tanto nos gustaría saber ustedes qué opinan dejen sus comentarios suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo